Yo no soy un asesino. Yo maté a ese hombre de defensa propia. Si fuera un asesino, lo habría matatado a usted. Porque no tiene agallas. Porque no tuvo agallas ni siquiera para apretar el gatillo para matarse usted mismo. Usted no tiene ese sentimiento. No puede comprender lo que siente una mujer. Una mujer lo único que necesita es un hombre para tener muchachos. Y el hombre soy yo. Que no se le ocurra poner los ojos en otro hombre, ¿sabes? Que no se me atraviese ningún fulano para que déme la pelea. Que lo mato, mi hija. Lo mato, sea quien sea, lo mato. Y el que se interponga entre él y yo, porque esa mente es mía, le arranco la cabeza y se la tiro a los amuros. ¿Entendió? ¿Qué vale más? Una mirada de tus ojos. ¿Qué vale más? ¿Dios estará en la luna? ¿Cómo se da eso ahí arriba? No, yo, tía. No sé, Elirio. ¿Se imagina que uno pudiera ir para la luna? Dicen que es de queso. ¿Cuántas vacas habrán ordeñado para sacar ese quesote? Ay, si pudiera ir. ¿Qué está haciendo, Virgilio? ¡Suelte esa botella! ¡Déjeme, Eugenia, déjeme! Lo necesito. ¿No entiende que todo terminó? ¡Todo terminó! No hay nada que hacer. ¿Qué está diciendo? ¿Dónde está Isabel? Isabel tiene que casarse con Bejarano. No hay otra salida. ¿Cómo me dice eso? ¿Usted no puede permitir que Bejarano obligue a Isabel a que sea su mujer? ¡Nada se puede hacer! ¡Nadie puede hacer nada! ¡Entiéndalo, nadie! ¡Sí! ¡Le supliqué! ¡Ah! ¡Se lo pedí por todos los medios posibles! ¡Y nada, nada, nada! ¡Nada sirvió de nada! ¡Usted no puede rendirse! ¡Usted es el padre de Isabel! ¡Usted tiene que defender a su hija! ¡Nos tiene acorralados, Bejarano! ¡Nos tiene absolutamente acorralados! ¡No hay nada que hacer! ¿Cómo que no? ¡Que caigaste de hombre usted! ¡Va a quedarse ahí con los brazos cruzados! Tres. 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 Traté de matarlo, Eugenia. Fui. A buscarlo. Para trabajar con él. Pero Juan, no lo pude. No puede ser que por una deuda de fuego o se destruya la vida de nuestra hija. ¡No nos podemos rendir, Vigilio! Isabel está enamorada de este muchacho, de Camilo. Si se casan, él se la puede llevar lejos y Bejarano no puede hacer nada. No entiende, Eugenia, no entiende. Sí, hasta ese muchacho corre peligro. Bejarano juró que le quitaría la vida al que se interfonga en su camino y trate de conquistar a Isabel. No me perseguí ya. Esto no puede ser verdad. Esto no puede ser verdad. ¡Yo pido que soy yo para merecer esto! Yo amo a Camilo. ¡Yo amo a Camilo! ¡Yo amo! ¿Qué fue lo que hice mal? ¿En qué te ofendí? Yo no había encontrado a Camilo. Él me ama. Y yo le entregué, le entregué mi vida. Le entregué... Le entregué... Le entregué mi cuerpo. Porque yo sentía que es un regalo de Dios. Porque era el sentimiento más... Más grande, más bello y más hermoso que había tenido en mi vida. Entonces, ¿por qué te empeñas en quitármelo? ¿Por qué me entregas los brazos de Saúl Bejarano? ¿Por qué? Tenemos que sacar Isabel de aquí. ¡Alejarla de ese hombre! No, sería inútil. Sería inútil porque... Bejarano tiene ojos por todos lados y conoce muy bien la región. Podría perseguirla y sería peor. Que se quede con todo. Con el dinero, con la casa, con las propiedades. Si eso es lo que quiere, se lo damos y nos vamos con nuestra hija. No es tan sencillo, genial. Virgilio, Virgilio, por favor, por favor. Vámonos. Dejamos todo. Nos vamos y salvamos a nuestra hija. No podemos, no podemos. No, no. Pero, ¿cómo que no, Virgilio? ¿Cómo me vas a decir que no? Es una deuda de juego, es dinero. Eso no puede ser más importante que Isabel. No, no lo es. Pero... Eso no es todo. ¿A qué se refiere? ¿Cómo que no es todo? Hay algo más que no me ha dicho. Algo que le da a Vejarano un poder sobre mí. Mucho mayor que el de la deuda de juego. ¡Hable! ¡Dígame lo que sea de una buena vez! Don Virgilio. Don Virgilio. Doña Maria. ¡Cábrale, por favor! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Mateo? ¿Qué pasa? Ay, la niña. La niña Isabel no está en su cuarto. Ni está en la casa. Y yo tengo miedo. Tengo mucho miedo. Si no me caso con Isabel, su mujer, su hija y usted se van para la calle. Yo no soy un casetino. Y yo, papá, deja a ese hombre de defensa propia. No es tan sencillo. Puede que no nos dejen ser felices. ¿Qué? Nadie va a poder con nuestro amor. Vamos a vivir juntos, para siempre, amándonos. Amé mi camino. Toda la vida. Toda la vida, Isabel. ¿Isabel? Amigo. ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué le pasa? ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué dice, papá? Váyase para adentro y no moleste que tengo un asunto que hablar con su tía. Yo sé. Usted me dijo que me fuera. Pero es que la noche se puso fresquita y clarita con la luna. Y mi cuerpo empezó a desearlo. Porque yo sé que a usted le gusta que lo haga sentir cuando la luna está llenita. Y bueno, pensé que... ¿Qué fue usted a buscar en la casa de Isabel? Necesito saber que la tiene tan inquieta, Isabel. O tal vez la molestó viajando. No, 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 no es por él. Es... Es por mi papá, Camilo. Él no está bien. Hoy no estuvo en todo el día en la casa y... Y apareció en muy mal estado. Y eso me tiene muy angustiada. Y por eso salí de la casa y caminé y caminé sin darme cuenta. Hoy vi a su papá. Estuvo en casa de Bejarano. ¿Usted estaba en casa de ese hombre? ¿Para qué? ¿Qué hacía usted allí? ¿Y quién le dijo usted que tenía que ir a reclamarle, Isabel? Entonces la mujercita ya le fue con el chico. ¡Cuidado con lo que dice! Y lávese la boca antes de hablar de mi mujer, ¿sabe? ¿Cómo puede hablarme así? Así es como me paga. ¿Qué le debo yo? ¿Por qué me trata así? Solo el taller se reía conmigo. Ya le dije cómo son las cosas. No me vuelva a molestar, Isabel. Porque Isabel lo hace mi mujer. Usted no tiene más nada que hacer en esta casa. No está en el jardín ni en los corrales. No hay rastro de ella. Ay, Dios mío. ¿Pero dónde podrá estar mi hija? Bueno, la niña estaba preocupada porque su padre no llegaba. A lo mejor fue a buscarla. Yo estaba arreglando un asunto con Begarano. ¿Pone que tiene que ver ese hombre con... Estaba aquí, en nuestra casa. Sí, cuando llegué, Isabel estaba en el jardín hablando con Begarano. ¿Por qué está tan nerviosa? Es que ustedes insisten en ir a hablar con ese hombre y yo no quiero un enfrentamiento entre ustedes. No, yo no estoy hablando de un enfrentamiento con Begarano, aunque no le tengo miedo. Yo quiero que él sepa que usted y yo nos amamos. Isabel, usted está demasiado extraña. Ya le dije. Por lo de mi papá, que me tiene esa angustia. No sé por qué siento que usted no me está diciendo toda la verdad. No piensa eso, Camilo. Es que no es fácil para mí saber que papá está tan mal y yo no puedo hacer nada para ayudarlo. Usted sabe que cuenta conmigo. Si usted me lo pide... Yo, yo lo sé. Yo lo sé, lo siento aquí dentro. Como siento su amor, su caricia, su peso. Isabel. Ya, no diga más, Camilo. No diga más. Hágame sentir su amor, Camilo. Aquí, con la luna como testigo. Necesito sentir su calor, su piel. ¿Dónde está mi hija? Dios mío, ¿dónde? Eugenia, Eugenia. ¿Qué le pasa? Eugenia. Ay, Eugenia. Ay, santísimo. Ya le volvió a dar la fatiga. Voy a buscar tu medición. ¿Qué le pasa? Elidio. Elidio. ¿Qué hace usted ahí? Elidio. Yo sé que el hombre no hay hora. Pero es que... Es que mi papá no me quiere. Nunca había visto una noche como esta. Es como si la luna y todos los astros quisiesen regalarnos la mejor de su sonrisa. La única sonrisa hermosa que he visto es la suya, Isabel. Pero hace rato que solo veo tristeza en su rostro. Ya le dije que es lo que me pasa, Camilo. Creo que usted es la bonita persona del mundo que puede hacerme sonreír. Quiero que con su amor me haga sentir que vamos a estar juntos siempre. Sin importar lo que pase. ¿Qué puede pasar? ¿Por qué dice eso? Por... Por decir... A lo mejor es verdad que el mundo se va a acabar por culpa del cometa. Usted sabe que eso no va a pasar. Aquel es el cometa Jali, ¿verdad? Sí. 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 Tiene un brillo extraño. Dicen que mañana la Tierra atravesará la cola del cometa. Pero nada más lo va a pasar. No lo sé. Estoy por creer que es verdad que el cometa trae desgracia. ¿Se da cuenta, Isabel? Hágole paz y no me lo quiere decir. No lo niegue porque lo siento en su mirada, en sus palabras. No me gusta escucharla hablar así. Y yo quiero sentir de nuevo a Isabel sonriendo, con sus ojos brillando de felicidad. Hágame olvidar que existe el dolor. Vamos a amarnos como si esta fuese la última vez. Como si hoy naciese el más hermoso de los recuerdos. Hace un rato, usted me dijo... que había algo más que la deuda con Bejarano. ¿Qué es? ¿Qué otra cosa le obliga a aceptar las pretensiones de ese hombre? Ahora no, Eugenia, ahora no, no. Usted no está bien, ¿no? Estaré el peor. Si no me dice la verdad, necesito entender lo que pasa. ¿Qué es? Dígamelo de una vez. No, no es fácil para mí, Eugenia. No, no es fácil, no. No, yo nunca imaginé que algo así podría ocurrirme a mí. Y es que le quité la vida a un hombre. Usted es el hijo de Saúl y eso nadie lo va a poder cambiar. Pero yo no le importo. Eso no es verdad. No le importa, tío. Lo único que hace es mandar. Alirio, vaya a ordenar las vacas. Alirio, vaya a darle de comer a los cochinos. Eso es porque confía en usted. Porque él sabe que usted va a hacer las cosas bien. Él quiere que me vaya. Le dijo a Celina que me llevara con ella. Me quiere, tío. Que da rabia que yo haya nacido. No diga eso. Usted nació. Va a traer alegría a esta casa. Usted y tío Celina son los únicos que me tratan bien. Ojalá usted hubiese sido mi papá y tío Celina a mi mamá. Pero yo soy su tío. Y siempre me va a tener para lo que necesite. Y si algún día usted quiere llorar, ¿por qué no encuentra cómo sacar todo lo que siente aquí adentro? Búsqueme. Que yo le pongo mi pecho para que llore. Fue en defensa propia. Ese hombre me sacó un arma, por se que amo. Se golpeó la cabeza con un trapiche y murió. Ay, Dios mío. Saúl me dejará. No fue testigo de todo lo que pasó. Y me amenaza que si yo no acepto que él se casase con Isabel, me va a denunciar. Pues adelántese usted y entréguese. Si fue en defensa propia, la verdad va a salir a la luz. No. Ese hombre lo amenazó con un arma, Virgilio. Sí, pero el arma desapareció, Eugenia. Desapareció y el único testigo me dejará. Estoy atado de mano. Todos en esta casa estamos atados de mano. Perdón. Se lo suplico. Perdón. Se la sigo besando, no la voy a dejar ir. Es mejor que nos vayamos, antes de que despierten en su casa y descubran que no están. Sí, pero yo creo que es mejor que no nos vean juntos. Si me preguntan, no sabría qué decirles. Ay, Isabel. Yo no soporto vivir sin usted. Quiero que nos casemos cuanto antes. Hoy mismo le diré a papá que me acompañe de nuevo a su casa. Tenemos que hablar con don Virgilio y formalizar nuestro compromiso. No, no, no. No lo haga. Papá, no está bien todavía. Esperemos, ¿sí? Ahora me tengo que ir. Tengo que regresar. Ay, Padre Nicanor. No, yo vuelvo a verlo. Qué sorpresa. Échame la bendición. Dios la bendiga, hija. Ay, mira, el Padre Nicanor vino. Párese, pida la bendición. Salude. En esta casa nadie ha visto a Camilo. Padre Nicanor. Qué buen honor de su visita. Pues me mandaron a llamar y vine ligerito. Como usted sabrá, estoy haciendo los arreglos para la procesión de esta noche. Hoy es el día de la colisión del cometa. Pero no va a pasar nada, padre. Tranquilícese. Hombre. ¿Y quién fue quien lo mandó a llamar? 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 Yo no. No. No, 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 no. No voy a beberlo. Papá. Llegó la hora de que hablemos. Y espero que sea con la verdad. Teresita se irá a estudiar a la capital y quiero que reciba su primera comunión antes de marcharse. Por eso me tomé la libertad de mandarlo a llamar. ¿Está de acuerdo, papá? No, si a usted le parece bien, Leonor. Yo no tengo ninguna objeción. Muy bien. Entonces ya lo sabe, padre. Sí, no hay problema, hija. Bueno, con permiso. Voy a arreglar todo lo conserjiente a la procesión de esta noche. Lo acompaño, lo acompaño a la puerta y le agradezco mucho que haya venido, padre. Dios lo bendiga a todos. Amén. Amén, padre. Leonor, creo que usted y yo tenemos que conversar. Con todo respeto, papá. Dejemos la conversación para después. Estuve varios días sin atender la casa y creo que es hora de poner un poco de orden. Está bien, Leonor, para después será. Teresita, acompáñame. Camilo. ¿Usted me puede decir dónde estuvo toda la noche? Hija, Isabel. Hija. Estaba como desesperado porque no sabíamos de usted. ¿Está bien? Eso creo. ¿Por qué no entró a la casa cuando se lo pedía? No quise preocuparlo, padre. ¿Dónde estuvo toda la noche? En el campo cerca de la casa. Necesitaba pensar. No, fue por lo de la visita de mi carambo, ¿verdad? ¿Qué le digo a ese hombre? Papá, anoche cuando usted me pidió que entrara a la casa, no lo hice. Regresé a donde usted estaba hablando con ese hombre. Y escuché toda la conversación. Camilo, Camilo, razonemos. Yo sé que usted está molesto porque Bejarano le anda dando vueltas a Isabel. Solo por eso, papá. Bejarano quiere casarse con ella. Porque le hizo daño. Ella lo acusó de algo. No, 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 papá, pero... Entonces son suposiciones suyas y nada más. Papá, yo lo que quiero es que usted me entienda. Es que yo lo entiendo. Desde que usted me dijo que estaba enamorado de esa muchacha, que se quiere casar con ella, lo estoy entendiendo y lo estoy apoyando, aunque me parezca apresurado. Pero usted es muy joven y le hace falta aprender muchas cosas en la vida. ¿Por qué no se toma un poco de tiempo? Tómese las cosas con calma. Usted tiene que terminar su carrera de medicina. ¿Volver a Europa? ¿A la universidad? Ah, yo le prometí. Sí, sí. Yo no voy a abandonar mis estudios. Pero en este momento siento que algo malo le está pasando a Isabel. Ella no quiere decirme qué es. A usted le hace falta aprender mucho en la vida. No todas las cosas son como parecen. Y usted no conocía a esa muchacha. Pues sí la conozco, papá. Muy bien. Yo he sentido su amor, su calor, su dulzura, su... Camilo, eso no basta. Usted no la conocía a ella, ni conocía a su familia, ni los problemas, ni los compromisos que ellos pudieron tener. Pero usted me está hablando como si supiera algo que yo... Yo lo que quiero, Camilo, es que usted sea feliz. Que se haga un hombre de bien. Que traiga civilización. Y no dar valla a esta tierra. Pero sobre todo, Camilo, yo lo quiero vivo. ¿Qué escuchó Isabel? Todo. Lo que ese hombre le dijo. Sus amenazas. Y también escuché cuando... Cuando usted mencionó que... Que había matado a un hombre. Eso es verdad, papá. Dígame, necesito saber, necesito entender. No, no. Sé... Qué... Qué... Decirle, hija, no. La verdad, papá. Dígame. Usted mató a ese hombre. Por favor, háblame con la verdad. Y... 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 A ver... Usted es muy... Muy joven. No creo que sea... Papá, por favor. No importa mi edad. Usted es mi padre y yo lo quiero. Necesito saber la verdad. Necesito... Que me la diga. Escucharla de sus labios y... Y como usted viéndome a los ojos... Pasó. Lo que... Lo que sucedió... Fue un... Incidente... Eh... Qué... Dios mío, papá. Esto sé, es verdad, papá. Mire, hay cafecito. Está calientito. Se lo sirvo. No, gracias, Tilita. No tengo tiempo. Ajá. Y usted alístese que vamos saliendo al pueblo... A comprar telas para su traje de primera comunión. ¡Ay, Tilita! Mire, aquí le trae la soya. No, bueno. No, bueno. Usted perdone. Lo que pasa es que yo no esperaba a ver... ¿Y por qué el luto? ¿Y a usted qué le importa? Recoja ese reguero ahora mismo. Yo lo recojo. Y cuando termine... Quiero que prepare la carreta. Teresa y yo vamos al pueblo. ¿Entendió? De patrón. Usted tiene en su poder el documento y pagaré que le dan el control de casi todos nuestros bienes. El dinero no importa, papá. No importa. Me preocupa usted. Me preocupa lo que pasó con ese hombre que ahora está muerto. Me preocupa verlo sufrir. Me preocupa que pueda ir a la cárcel. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a entregar? Yo intenté hacerlo. Quise responsabilizarme por lo que había hecho. Pero entendí que igualmente, estando yo en la cárcel, ustedes iban a quedar indefensas en más manos de pegar a nos. Papá. Papá, yo... Papá, yo hago otro hombre. Y aunque no lo amara, no quiero casarme con Bejarano. Pero... Saúl Bejarano... No se está amenazando para que... Para que usted acepte casarse con él. Pues no lo va a aceptar. Isabel no va a casarse con Saúl Bejarano. La madrugada vi salir a Lirio con Salina. La despaché para el pueblo con dinero para que se mude. El muchacho le encomendé un recabo ahí para Cogote para que me mande las reces. La misma que le ofreció el gobernador para su boda. Esa misma. La mamá debe estar contenta allá en ese cielo. Porque le voy a cumplir lo que le prometí. Que me iba a casar. Lo que me falta es comprar el traje porque la mujer ya la tengo. Va a tener que ir a comprarlo. ¿Usted va para Camurucal? Después... Por ahí está llegando el fulano de ese cometa Halle. Usted siempre anda muy callado. Pero hoy como que tiene... Un asunto con gente. Estaba pensando en Jairio. Pensé que podía como que estudiar. ¿Para qué? ¡Que trabaje! Yo no necesité estudiar para tener todo esto. Siempre nos vamos a ver a Lirio. Aunque su papá me haya botado de la casa. ¿Por qué no se queda conmigo? ¿No me quiere? Usted sabe que sí lo quiero. Pero no puede ser. Ni siquiera sé qué va a ser de mi vida. Además, yo siempre lo voy a ir a visitar. Aunque su papá mete en la casa a otra mujer. Papá, lo voto de la casa. ¿Por qué se va a casar? Todavía no se ha casado. ¿Y quién sabe si se case? Vamos, pues. Que usted tiene un mandado que hacer. Y yo tengo que buscar dónde vivir. ¡Venga pa' acá! ¡Venga pa' acá! ¿A qué hago? No había visto a la gente. Pero no se asusten. Que no la vamos a robar. ¿Quiénes son ustedes? Gente buena. Gente buena que anda por aquí, por el monte, buscando hierbas. Porque yo conozco todos los secretos del monte. Yo puedo leer el futuro, el pasado, todo de la gente. También puedo ver a quién los ojos. Puedo ver cuando las muchachas están sufriendo por amor. ¿Usted qué sabe? Yo sé. Se ve clarito en sus ojos que usted está sufriendo. Está viendo, Lucas. ¡Está viendo, Lucas! Sí, sí, ya veo. Usted tiene un mal, niña. Sí, usted tiene un mal. Se ve clarito en sus ojos. Y a lo mejor... El destino me la puso por delante para que yo... Si dejamos que Isabel se case con Saúl Bejarano, la estaríamos condenando a un infierno perpetuo. No podemos permitir que eso suceda, Virgilio. Ella no tiene por qué pagar por sus errores. Pero ese hombre nos está amenazando. Jamás perdonaría que usted arruinara su vida por mí. No, 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 no podría vivir en paz. Tenemos que sacarla de aquí. Hay que alejarla de ese hombre. ¿Escapar? ¿Y ustedes? ¿Qué va a pasar con ustedes? Nosotros enfrentaremos a ese miserable. No, no, páranos. Yo no los voy a abandonar a ustedes ni pienso dejar a Camilo. Usted se podrá reencontrar con ese muchacho después, en cualquier otra parte, hija. Y por nosotros no se preocupe. Su madre tiene razón. La única posibilidad es que usted se aleje de aquí. Usted tiene el sol frente a sus ojos. Nosotros ya tenemos el sol a nuestras espaldas, hija. Hija, usted tiene toda la vida por delante. Por eso es que se tiene que ir cuanto antes. Esta misma noche, usted se va de aquí. Ese rancho fue un regalo que nos hicieron. ¿No, verdad, Luca? Sí, mamá. Sí, mamá. Está un poco de cuidado, yo sé. Pero eso es para despistar, para confundir a los malos espíritus. Venga, pues, para que de entre. Yo no quiero entrar. ¿Estás asustado, niño? Alirio, mejor váyase para el pueblo, se lo le mandó a su papá, que yo me quedo aquí con la señora. ¿Se va a quedar aquí con esta gente tan rara? Ay, deje la pregunta de ella y vaya, Alirio. Pero, tía... ¡Que se vaya, Alirio! Suélteme y váyase. Sí, váyase. Váyase para allá. Ajá. Vamos, pues. Buenas. Vengo a hablar con Saúl Bejarano. Hoy no es un buen día para visitar. Mi hermano está ocupado. Eso no tomará mucho tiempo. Su hermano y yo tenemos una conversación pendiente. Cuidado con aquellas que se van a salir. Vaya, pues. Si usted quiere hablar con él, va a tener que esperar que haya paso. O a menos que se quiera ir por otro lado, ¿no? Pero eso es mucho más lejos. Permiso, don Saúl. ¿Qué fue? Que lo está buscando. ¿Quién me busca? Soy yo, señor grande. Qué buena visita. Si el día amaneció bonito y usted vino para acá para mejorármelo. Esto no es una visita de cortesía, señor Bejarano. Pero no me diga, señor. Porque si vamos a ser marido y mujer, vamos a tener un poquito más de confianza. Usted no me está entendiendo. Yo no me voy a casar. Y tampoco quiero vivir con usted. No me interesa, no lo quiero. Usted, el problema no es que me quiera. Es que usted es una mujer y yo soy un hombre. Y lo demás lo arreglamos en la intimidad. Usted no puede disponer de mi vida. Yo dispongo de lo que me pertenece. Yo no le pertenezco ni mi familia tampoco. Pero usted es la mujer que yo escogí para mis hijos. Usted puede ser la dueña de todo esto. No me interesa nada que venga de usted. Pues debería interesarle. Porque conmigo su familia va a estar bien, ¿sabe? Y sobre todo su padre, ¿sabe? ¿Me entendió? Ya todo está arreglado. El Euterio va a sacarlas hoy mismo de aquí. Isabel, ¿dónde está? Hasta hace un rato estaba en su cuarto. Pues vaya y dígale que tenga todo listo. Y usted también, Eugenia. Esta misma noche sale de aquí. Hoy, hoy mismo se libran de Saúl. Yo no lo quiero y no quiero ser su esposa. A mí ninguna mujer me alza la voz. Yo no soy su mujer. Y usted no es mi dueño y no me va a decir qué debo, qué no debo hacer. Yo no... ¡Dónde está la boca! ¡Olvídese de mí! Mire, muchachita, ya me cansé de las protestas y órganme bien. Que yo le voy a dar claro. Si usted no hace lo que yo diga, su familia se va a quedar en la calle. Y su papá se va a quedar en la cárcel, ¿sabe? Y después que su familia tortita esté hundida, te va a ser mía. Mía, por la buena o por la mala, ¿me entendió? Ese marido suyo de usted no la quiere dejar por otra mujer, ¿no? ¿Verdad? Ella se le metió por los ojos. La arahuaca le va a limpiar el camino. Y ninguna mujer va a poder disfrutar de lo que es suyo de usted. ¡Mmm! ¡Ojo, pero aparte esos cochinos para allá! ¡Pues aparte! Tenga cuidado, Consenso. Usted no lleva cochinos. No, pero está viendo que están ahí atravesados. ¡No me conteste! Y ponga cuidado, mire que la gente está enloquecida. ¿Por qué la gente anda tan asustada? No, porque esta noche se va a acabar el mundo. ¡Ahora! Eso es lo que dice la gente en Muratán. Espere aquí. A ver, Teresita. Arregles el vestido. Sí. Teresita, vamos. Bueno, el señor Bejarano se encuentra. ¿Quién la busca? Dígale que Camilo Rivera quería hablar con él. ¿Qué fue lo que me hice? ¿En qué te ofendí? Me ha vuelto. Me ha vuelto a Dios mío. que de mí dependa de la salvación de mi familia, la vida de Camilo. ¿Qué debo hacer? Sacrificarme. Esa es tu voluntad. ¿Qué pasa, amiga? ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal? ¿Estás pálida? No, padre, no. Fue solo un mareo, no se preocupe. Estabas llorando. Supongo, vete a mes al fin del mundo, ¿no? Sí, padre, eso. Que es el fin del mundo para mí. Bendición, padre. Dios te bendiga, hija. Pero, muchacha, hija... ¿No me escuchó? Vaya, dígale a su patrón que lo estoy esperando. Es que el señor no está. ¿Y usted sabe a dónde se fue? La verdad no. Pero apenas salió la muchacha con la que se va a casar. Ahí mismo y tú se fue con él. ¿No se va a casar? Eso dice el patrón. Bien. Dígale que Camilo Rivera estuvo por acá y que tenemos una conversación pendiente. ¿Qué vale más una mirada de tus ojos? ¿Qué vale más en el camino de la noche? ¿Qué vale más si mi razón desorientada fue esta canción desesperada? ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? ¿Qué vale más la cela triste del camino? ¿Qué vale más la salvación de mi destino? ¿Qué vale más? ¿Qué vale más si presentirte ya perdida o que me dejes una herida? ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? nada comparable contigo nada con tus labios nocturnos y tus caricias que va a temar nocturnos de tu Gracias.